¡Suscríbete al canal! 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 como bien está no corrió bien en el rato aliables bienes maldito no estamos en el que se dice moco verde todos los meles moco verde pesa el moco verde y con pet sacrificio meli chupas chupas charcos condición fue goz perico el moco todo ya bien y esto te quemó melissa persona que no peguemos como me avisa yo lo voy mirando a ver si lo se lo tiraron porque no todos tenemos que pegarse en la mecánica bien peguen por delante moco rojo y en maleables manden pet al moco pega el moco marca de nuevo cuidado espere que vamos a marcar ya corre mago despacio despacio mago no te vayas hasta tan lejos un poco dale un circulo ahí al charco un circulo al charco y ya maleables esa pet de casa no se están moviendo al ser feo moco verde moco verde posicion moco verde caster pet todas las pet al moco sacrificio meli si tiene olet en un tiro si se están moviendo al ser la perai y ya no les doy a cambiando al ser una espierta y ya tu te vayas hasta las ventas y ya tu te para no lo tienes no lo tienes que no tienes que hacer y ya tu te vayas hasta las ventas y 2 como la roja Ven por delante, Carolina Feds al moco rojo Maguito, corre, corre despacio Mago, Mago, corre Círculo, en círculo, dale un círculo Mago, un círculo Que va muy lejos, va muy lejos Ya demasiado bien, Meli, ahí el bote Caster, baja un poquito El boss Meli, para que los casters Los acomoden en posición, moco verde Posición moco verde Bien, juego esférico, todas las pesas El moco Ya Bien, maleable Los dos cazadores no están en ICS-10 Aprendiéndose los boss Manden las pesas rojo Pícaro, corre en círculo Corre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Que ya lo llevaron hacia arriba Mago, caza, lo mismo Peguen, peguen boss hasta el 38 Paren DPS, ya Paren, 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 paren Vaya pegándole uno al 37 Jurbans, peguen hasta el 37 Vamos Ya, ya Real y portal Bueno, vamos por todas las Trae la otra, bájalo Meli, bájalo ya Bájalo para pasearlo Peguen boss, peguen boss Paseen, paseen boss, paseen boss Salió charco Chupa, 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 chupa Chupa uno, chupa un charco Bueno, sí, lo salvo Ya, listo Véganse todos acá Caster con la X Van a bajar en boss hasta acá Hasta el charco No manden pets todavía Las pets ya no las manden Yo les aviso Bájalo Meli, pégalo a la pared Pégalo a la pared Caster con la X Dale la vuelta Dale la vuelta Que lo va a sacar Diablo es Un pasito y volvemos Un pasito y volvemos al lado El charco Bien Y cuando tenga tres avisas Cambio de acá Mueve, muevelo, mueve Mueve, muevelo Cuando tenga tres avisas Machete Muevanse, muevanse Sácalo, sácalo más Muevelo hacia arriba Hacia arriba, arriba Muevelo, muevelo, muevelo Más, más, más Más que vamos a quedar encerrados en charcos Muevelo más Pásalo más arriba Más arriba, más arriba Hasta la mesa Llévalo hasta la mesa El Floyd coge bot Baleables Ya Bájalo, bájalo Bájalo, abajo Hasta abajo, hasta abajo Que el charco nos va a enterrar Caster, te voy a seguir Con la clave Caster con la X Ahí, quieto, quieto Quieto, quieto Que ahí con un bien La Melly coge bot Sacrificio a los dos tanques Maleables, maleables Brujos Maleables Le da el otro tanque Que le pulee machete Coge una marca Nice Que le pulee machete ¿Alguno me dice si salieron marcas para acá? ¿Alguna me dice si cayó marcas para DK? Yo me acuerdo que en este chamán tenía tres marcas de DK ligadas Igual que esperanza que me da que sea Líder Tati en este momento después de decir eso ¿no? En el DPS el Profesor estuvo, a ver, Paimon, Jurvan, DK, ve que el DK profano pegan profe, Carolina le faltó a su, el Mago también, ya aquí pues tienen que subir más DPS, el Tati pues está en el A1, las curas, creo que el DC tuvo que haber ganado, A ver si subo bien las curas, arbolito subo un poquito más, hace el reo, ya, pero aquí se dieron de cuenta y cuando sale el moco verde, ustedes le mandan la fe, el moco verde no hace prácticamente nada de daño, o sea nada, el DC pone full escudo, el de los arreglos y ya, yo lo único que tengo que hacer es curar al que, al que tiene el moco, eso no hace nada de daño, y hasta si lo hacemos? Si, si, yo lo hago, pero cuando, cuando voy a hacer misión de agonía, pues en ese momento el A1 tiene para relentear, Me asustó, ¿qué pasó con Aliano, Aliano puede jugar? No, pero no, en serio, es que, él sabe que es horrible que hagan eso, wiki tan feo. Vale. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Yo creo que en la raid falta un chamán elemental, está sobrando un pala de pez. Sirius, ¿usted no tenía un chamán elemental? ¿Usted es quien era el que tenía o cual lo que había un palo? ¿Soy solo, solamente yo o el lab que está, es el servidor? Tengo los cas de latencia. No, yo creo que Carolina expandió el lab por el servidor. Claro, ya llévatela la última vez. Vendo lag, aún caro. Los tanques tienen ser de escarcha, ¿verdad? Quiero expandacionar. Me quedé sin tanque para el sábado, porque va a tanquear el pala. No sé quién es el otro tanque el sábado. Estoy yo, pero yo vengo del pala Heller, o a menos que venga un pala Heller a jugar. Yo voy, yo voy, con el escuro el oso. Ah, sí, ahí viene el cabezón. Ah, pero usted viene con el pala tanque, cabezón, recogí por un momento, ¿no? No, 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 ya recogí. Once, dos, ahí, sin un arma. Ah, entonces viene con el pala Heller y yo vengo con un... Vengo con el tanque mío, con el oso tanqueo el sábado. Sí, con el calla. No hay cubo, no hay cubo. No, están todos. No hay cubos. Vamos para Dragona en Dragón. Dragona hacemos Indra con Rey Heller y listo. Después de Rey. Veintitrés minutos Fikkar, alcanzo a curarme Dragona. No hay que ver. No hay que ver. Eh, ¿quién tiene Dual de Heller? Ah, Samira tiene Dual Heller. Dame un minuto y regreso. Vale, eh, dame seguir arriba. No, yo lo estoy oyendo. Listo. Grupo 6 cura a Dragona Ah no, voy a ponerlos en el grupo 5, los que curan Dragona, los demás los voy a subir en el grupo cuidado por los peligros más adelante e intentad seguir de una pieza Eh, ya, congan te heller y du ti es yo soy del grupo 5 que tengo que curar dragona hay algo que deba de saber o simplemente le empiezo a subir la vida a dragón y listo se mete a los portales y me siguen como me sigue a mí entra unos portales verde citos unas nubes verdes si las ha visto y la vida bueno amor y que tú y te subes a la nube y me sigues a mí arriba a la equis todos vamos a ir juntos y ya esto es todo pero en este momento pero se necesita perece que falta el brujo y el brujo por la capa que fue el baño no quédate tan que son dos tanques no tiene agonía no pida ese anillo todavía entre entre dale melisa enfocar más de dragona y tira me enfocar mago a enfocar un pala con el pala heller sube más sanación pero es la regalo a la zaronita que más cura dragona no puedo retenerlo mucho más tiempo debéis sanar tu vida hay copo pero igual el corazón solo no no la sardina va de primera déjenla morir la sardina va de primera no 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 Juntos, juntos, entre más juntos. Cuando estemos así junticos, ya cogemos los portales. Vamos, tenemos que coger seis. Dati, creo que hice cualquier cosa. Entré y no veo a ninguno de ustedes. Tienen que subir arriba las nubes. Trata de coger portales cuando los vea arriba. He abierto un portal al sueño. Vuestra salvación está dentro, héroes. Ya la misma mecánica para este también. Vamos. Trata de subir en la nube hacia arriba. O sea, hacia arriba estamos todos volando en la montura. Solo brinca ya. Continúa, héroes. ¿Nos vio? Vamos todos juntos, juntos. Juntos, todos juntos. Nomás que pasemos al lado de la nube ya cuenta. Estos portales aumentan la sanación y el daño. O sea, que entre más cargas tengan, más curas y más daños hacen. No, usted cuando coge un portal de estos, aumenta el DPS también. Vuestra salvación está dentro, héroes. Sí, pero prioridad es él. Vamos, vamos, no pierdan la carga. Yo creo que acá en esta la levantamos. Ah, ahí va Salina subiendo. Salina en modo heroico se coge por ahí 10 portales porque los portales aumentan el daño. ¿Para qué lo van a tirar si ya están subiendo a 5%? Ya, ¿quién ganó? Recon de la sanación. Que lote, mierda. Kirios. Kirios. No se vale, yo no sé hacer dragona, malo. Obviamente no iba a ganarle a Kirios, ya lo sé. Sí, 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 así aprendo. Tati, ¿me pasa DPS o sigo de Heller? TREMEN, no hay más, JOSO, no hay más prevento. No pasen, no pasen, decía todo desesperado. Son 6 Heller en este bot. Por lo de la magia, por eso vamos a curar 6. DADOS, FERAL y PICARO. DADOS, FERAL y PICARO. Pero es que no tiene ni el 90% en alto. Ya, PICARO, ya le doy comerse. Espérame un segundito. Y en este bot vamos con 6 Heller porque... por lo de la magia. Cazadores... Saquen manada, por favor. ¿Quién tiene manada? Eh, Homura. Homura, ¿tiene manada? O Blood. Creo que Blood tiene manada. Creo que... Mira esos dados asquerosos. Pinche puto 9. Horrible esa cintura que tiene. Por lo menos es DPS. Sí, pero... Acabas de bujear el comercio. Fuck. Ya, PICARO, desactiva el ADON, por favor. No quiero tener problemas con inconvenientes de broteo. Sí. Yo miraré hasta en qué manada, pero lo quiero fijar dados. No quiero que ponga sea... ¿Cuánto sacó el otro man? El que sacó 30 y algo. No sé, ¿ya tiene la cintura o no? Nope. ¿Seguro? Dame pruebas, Aliano. Ya. Eso es así. Yo no quiero que hayan aquí inconvenientes por un pite. No arraig. Dale. Ese es el mío. Dale. Dale. No, 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 no. No sé, pero van a variar mi velocidad. Aún así, el que sigue es el gordo. Claro, Guarloca sacó 37, yo 40 y Relty 66. Exacto. ¿Ganó en la cintura? Ayúdame. ¿Ganó en qué? ¿En dados o en qué? Es que incluso en dados no ganó. Escuchan, escuchan. Relty ya tiene la cintura. Yo viste cuando se la cambió. Ok, sube la puerta. El Fiore también tiene la cintura. El Fiore, el dañó el segundo. La hicimos yo. Ok. Pero el Fiore no tiene la cintura. Sí tiene, pero la has cambiado. No se me tiró. No, 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 yo no he cambiado nada. Yo no he cambiado nada. No se me tiró. Está confundiendo con la descarcha. Tú ya tienes, guapo. Yo viste cuando se la cambió. La propuesta es la que uso. Además, es mentiroso. Yo te estoy guiñando y a Relty también lo he visto cuando se ha cambiado. Ya, mira. Antes que se cambie, yo me inspeccionó y hoy se lo cambió la cintura que tiene ahí de 12 espaldas. Escuchan, ahorita yo tomo foto de todo mi baúl acá, mis bolsas. Y si encuentras esa cintura, ya, te pago 100k. No la tengo peleando, no la tengo. Tengo la de cárcel, la que uso. Ya, eh, Murlo, no me vuelves a hacer eso en una raya. No me vuelves a hacer eso. Se lo digo así. Bueno, está bien, pero te repito, aún así no la ganó él. Sí, pero no me gusta que hagan esas maricadas en la raya. Yo se los digo. A mí por el lot no me chillen y menos que vengan a aprovechar. En serio, no. No la ganó a Liano, pero tiene derecho a hacernos banear. Eso es. Hay que ver, si la ganaba él, se la daba tranquilamente. No tengo ningún problema. Pasa como joda y listo. Pero el tema es que no la ganó él y listo. Sí, pero las cosas, los ítems no se quitan. O sea, si uno se gana un ítems, no se lo quitan. Eso lo tengo claro. Igual aviso, ¿eh? Lo ganó el gordo y se lo dio al gordo ya el otro día. Sí, pero no tiene que hacer eso. Está mal hecho. Está mal hecho porque está primero pasando por encima de mío y segundo está pasando por encima de él. No tienes que hacer eso. Tienes que respetar el lot. O sea, si ya lo tienes, ya no tienes necesidad de tirar dados. No, no, es que se están aprovechando, ¿no? No, aprovechando no, Tati. Aprovechar me hubiera sido dejármelo. No me lo dejé. Ya está, ya pasó. Siento que me voy a morir aquí. No sé por qué. ¿Quién fue el segundo en dados? Aparte del gordo. Ya ahí tiene a Allianos, 37. Primero fue Murloc, luego fui yo y Allianos, 3-0. ¿Quién en la cintura? ¿El gordo? Yo la tengo. Ya, Allianos, la cintura la gana el gordo. El mago la ocupa, ¿sí? Ya. Listo, listo. Listo. Pero, miren, no quiero que vuelva y se repita. La verdad, si siguen peleando por marcas no va. Y menos que se quiten los cintura. Yo te lo digo porque lo dije a Realbis. Yo pensé que lo ibas a dar a él, y él se lo cambió. No, por eso. No, por eso no quiero, no. No, están todos sus derechos y usted sabe que es horrible cuando la gente hace eso. Última vez. Que lo repito. Si no, yo mismo subo la foto y los baneo. Ya, así está, es pato. ¿Quién ganó el yelmo? El último yelmo que lo tiene de tanque. ¿El guard? Listo, le doy comercio. Alguien que vaya a explique el bot mientras voy loteando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piedra de Reza a Salina le pone Jurbans. Rialis le pone Arbolito. Y Warlock le pone a Samira. Vamos con Seinfeld en este bot. ya quien gano lo ultimo, dados dual, no, no lo haga, no lo haga ya buquearon, los tanques de escarcha se colocaron ¿quien? ¿quien falta? si alguien tiene coloquelo ¿que paso Zully? no Zully, yo la hago así ¿Baleano esta? ojo ¿Melissa esta? si, yo me hace esa mecánica, Carolina, Paimon dale, coman festín, le da Melissa, si quiere le da ya nadie puede invitar a la GIL, toca hablar con Academia que nos de rango para invitar go, vamos paso Melissa Less no ganó, ah, porque Kyrius dijo que ya las tenia, tenia las de Herrero en modo tenia las de, las de Herrero pero Kyrius fue el que dijo que Less dale las botas a Kyrius pero si ¿ya se la paso a ese? yo le entendí que Kyrius tenia las de Herrero y era mejor eso fue lo que entendí, no entendí nada mas ya si el me tiene que hablar a mi bueno eso, yo le entendí que era mejor algo asi entendí ya los que tengan magia no curen, son tres maldiciones eh ponle maldiciones maldiciones de lengua maldiciones de lengua escucha tu madre me voy a poner puto portal ya nos doy nombre tul izquierda pícaro izquierda esta derecha y no sé quién es el otro que va no alcanzo a ver cuantos marcó a 3 esto que es raro ya tumbas al 30% jugar en qué tumba está en el medio derecho ya rompan 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 todo curan al guard curan al guard aquí en mí soy la druida gafelers a mi gala y no hay 3 gafelers para curar maldición y sigo con magia pendientes droguías para tirarles reju a los marcados no digo el nombre mago izquierda, salina medio, sur y medio, giros derecho ya, bien ah no alcanzé a ver la mancheta, estaba en rojo grupo 1 izquierda, grupo 2 derecha, grupo 3 donde falta EPS derecha, en derecha falta EPS porfa, la tumba al medio no le peguen todavía no le peguen al medio, DPS en la tumba derecha, falta mucho EPS la vuelta, ven toda la vuelta rompan, rompan, rompan todo, nadie en pegado justo rompan condición de lenguas condición de lenguas vamos a cancelar el recreo tanque porfa vamos a cancelar el recreo tanque porfa creo que se fue volando no acumulen no, pasamos, el marcado se va al totem, donde están los totems por favor Samira al totem, tírate, y el de costura vamos a romper, a romper, todos a romper el marcado se va al medio medio, modo a esconderse, todos a esconderse esconderse, se va a jalar suban, 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 suban 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 izquierda sigo teniendo magia, un bajón a romper, a romper, a romper a romper, a romper oscura el de el en el marcado en medio mago medio mago medio Oh, es increíble Maldición de lenguas al bot Escóndanse, el próximo marcado va al medio Escóndanse El próximo marcado va al medio O sea, mira Maldición al bot Dije que me iba a morir y me morí Escóndanse, escóndanse Sacrificio de los dos tanques Jal en jal Próximo marcado a izquierda Salina a izquierda Ya, full DPS, full boss Full boss Próximo marcado a derecha Derecha, modo, derecha, full derecha Bien 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 ¡Sí! Ya se va mejorando el agirno Buen traya, Syndra Recuerda que es la mine igual No, en la mine es normal que la hagamos así Sin whip no, pero bueno ¿Qué pasó, Ward? Misiones no se hacen Hasta que Melita no recoja por lo menos ¿Cuándo rearma qué? Ah, a la 10N, no sé Jackie, ponte... Jackie, ponte Heller mejor y arbolito a apoyo Bueno Que Jackie viene por el bastón de Heller Ya suban al rey Listo, en buffén Brujos creen la perra, resto la tercera fase Tanque mine Cuatro minutos Quiere traer el chamán No, no, machete, quédate con ese Porque falta la presencia Cuando lleguemos a segunda fase Van a seguir al cuadrado Todos detrás del cuadrado ¿Para qué? Para que las Valkyis salgan en una dirección ¿Sí? No quiero que la embarren con las Valkyis Ya ahí Y si ven que falta un espíritu Peguen por detrás Por detrás Por detrás Homura Te puedes encargar de los De los Orbes En interfaz Ok, ya Paso listo Y le damos Buffen a los que faltan El Exploit cogele Kai Y Melisa ya sabe lo que tienen que hacer Ya luego Melisa coge el boss Quítense el set Descarcha tanque No quiero que lo tengan Eh, feral, feral Eh, disparo tranquilizante Cuando el horror tenga enfurecer Así que por fin ha llegado La elogiada justicia de la luz Debería de tener Sí, yo les aviso Cuando el horror tenga enfurecer El tanque avisa Disparo tranquilizante El horror Ahí festina acá Ah, yo como Ellos son los que torturaste Y asesinas Ay, mierda Se van a ligar Libra No, 17 minutos Alcanza Si alcanzamos a tumbarla En 17 minutos Y no se liga No Ya si ves que faltan un minuto O cinco minutos Ya lo estiras Wipen nomás No, sí, claro Wipen Que es, a ver que se liga Una marca de igual Ah, eso lo tiramos rápido No salió de acá Me olvide, me olvide la maldición Ay, ahí más está el sacerdote El sacerdote cura la primera fase Y la segunda Yo solo me encargo de levantar El sacerdote cura la primera fase Ya, peguen rey Peguen rey Yo aviso cuando comienzan a pegar Horror Uy, se bufía una pesca Peguen rey No, peguen horror Va a alcanzar Va a alcanzar El salieron Peguen horror Peguen horror Chaster, más rápido Con las escudos Solo tienen Un 20% Las rayas escudos Melisa salió horror Peguen horror Agro, agro Agro, agro Peguen horror Peguen horror Peguen horror Casi que me mueren Por fe Peguen horror Tanti Por fe Apareal Tanti Dejen agro, peguen de costado, Meles, de costado, si roban agro que roben hacia un costado, no sea la raya, agro agro, limpian a los tanques. La bomba esta. Cuidado cazadores. Espiritu 1000. Dejen agro, dejen agro primero, después ya pegan. Un caza que le ayude a las orbes, al caza, no quiero huipear por los orbes. En el caza, dejen agro. Ya, un pendiente, un caza ahorita con los orbes, o un caster que le ayude a matar. Péguen por detrás del espíritu, por detrás del espíritu, maten al espíritu. Al cono, brujos con sus portales, caster, todo mundo con el cuadrado, todo mundo. Campa de escarcha. Más atrás, LK, más atrás. Ya, vamos. Estune en Valkyx, estune en Valkyx. Agro a un brujo, solo maten las dos primeras. Brujo se salva. Y, profanar, separado. Maten las dos, profanar, ya, profanar, profanar, separado. Dejen bien en profanar. En el de acá, bien. Debajo de LK, debajo de LK, vamos. Brujo, renueven sus portales y cerca del portal. Y, profanar, separado. Profanar, 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 separado. Dejen bien en profanar y ya sale. Acerca el boss a las Valkyx, Mel, y a las dos del fondo, que se lo va a llevar. Valkyx, Valkyx, maten Valkyx. Esta de acá, matenla también ya. Esta de acá. Ya. Traelo al cono, al cono, al cono. Profanar, profanar, separado. Profanar bien y luego sale. Profanar en machete ya, vuelvan. Debajo de LK, debajo de LK. Ya, colera sagrada. Salga de LK, se unen. E-Maten Valkyx, maten Valkyx. Maten, maten, maten los Valkyx. A profanar, profanar. Dejen profanar bien y ya. Yo, yo, yo alcanso a tirarles un choque. Salgan ahí, rápido de profanar. Salgan, salgan. Debajo de LK, todo. Debajo de LK, debajo de LK. detrás, detrás del EK todos detrás del EK trampa de escarcha casa, trampa de escarcha estuneenlas, estuneenlas propanar separados, propanar todos los estuneen, propanar separados ya, maten Valkis maten Valkis, estuneen Valkis ya, vamos sacándolo a la orilla vamos a full de PSR, full de PSR todos a la orilla, vengan todos a la orilla alguien tiene que estimularme, estímulame sacrificio los dos tanques es en agro, acá van a dejar agro ok, me confunda, ok Jürbens, colócale en la piedra, reza al exploit. ¿Aliano está en el recé? Sí. Colócale en la piedra, reza a Tremel. Yo le puse al exploit. Dejen agro los mailes. Espíritu Insalina, pendiente. Dejen agro, dejen agro. Ojo con las peces que se mueren. Persona que se lo lleve la agonía, persona que va a matar el NPC rápido. Si es un gel es locura. Agro, 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 orbe. Todos acá, todos acá en la orilla. Espérense que el LK viene. Paren de pese nomás al LK. Sí, tiene piedra, le estoy viendo. Cúreme, 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 cúreme. Sí, Melissa, tenés piedra, le estoy viendo. Yo aviso, yo aviso cuando lo muevan. Espérense, espérense, espérense. Tanque, venga a la otra punta para que lo pule eso, ¿vien? Cáster, muévanse, cáster, muévanse, muévanse. Vayan moviéndose. Eh, pulea, lo led, profanar. Todos atrás, todos atrás del LK, venga rápido. Hijo de puta, salí donde está justamente, salen unos espíritus. ¡Córrete, córrete, marica! Tengo que ir, por espíritus, tienen que ir, moverte rápido. Eh, Meli, párate en la otra punta ahorita para pulear el bote. Propanar, separados, propanar. Muévelo ya, Meli, pulealo. Todos detrás. Todos detrás. Gracias por ver el video.